Izquierda Unida Andalucía no ha tardado en pronunciarse ante la inaceptable actitud de Marruecos por la detención y expulsión de juristas europeos, entre ellos cinco españoles que habían llegado a Rabat para ponerse al tanto sobre la delicada situación de los presos políticos saharauis encarcelados y condenados ilegalmente por un tribunal militar marroquí. El coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Antonio Maillo, ha comparecido esta mañana en una conferencia de prensa junto a dos de los abogados expulsados y ha aseveró que la detención es injusta, rechazable y condenable y que pone al descubierto el pánico de Marruecos a que se aborde el tema del pueblo saharaui y la represión de la que es víctima. El líder de Izquierda Unida recordó que Marruecos comete atropellos y violaciones de derechos humanos en las zonas ocupadas del Sahara Occidental, poniendo como ejemplo a los cientos de desaparecidos saharauis por los que aún se sigue sin saber su paradero o las circunstancias en las que fueron asesinados por Marruecos. Antonio Maillo se dirigió también al ministro de Relaciones Exteriores de España, Marc Gallo, para que dé explicaciones sobre el comportamiento de Marruecos con los juristas españoles, señalando de esta manera que España tiene una responsabilidad histórica con el pueblo saharaui, dado que se retiró de la entonces provincia número 53, dejando un proceso de descolonización inconcluso y al pueblo saharaui abandonado.